Hola chicos, en este tutorial vamos a crear nuestra tarjeta de identificación en Instagram. Ok, vamos a entrar a nuestro perfil, vamos a buscar en la parte superior derecha las tres rayitas, le vamos a dar clic ahí y nos va a aparecer tarjeta de identificación, le das clic. Y aquí en la parte que dice selfie le das clic, ok, eliges un color. Si le das clic por encima va a cambiar el color, como puedes ver, ok, cada que le des clic va a cambiar. Ahora vamos a elegir un emoji, vamos a darle clic en emoji o un selfie, vamos a ver emoji. Cada que quieras elegir uno, le tienes que dar clic a tu pantalla. Ok, le vamos a dar clic a la parte de arriba emoji para cambiar a selfie, también puedes tomar un selfie, le vas a dar clic a la pantalla, ok, y puedes ver cómo va cambiando. Bueno, si lo quieres, tienes tres opciones, usar el color, usar el emoji o usar un selfie. Yo voy a dejar el color, ok, de esa manera pues ya está creada. Si la quieres descargar como una imagen lo puedes hacer, también puedes copiar el enlace, ok. Y ahora simplemente cierras y cuando quieras volver a encontrar tu tarjeta de identificación, pues vuelves aquí otra vez a las tres rayitas, buscas tarjeta de identificación y aquí la vas a encontrar. Esto es muy simple, si necesitas que alguien la escanea, simplemente vienes aquí y la muestras. Si tú quieres escanear una tarjeta, aquí en la parte de abajo te da la opción escanear tarjeta de identificación, le das clic y tú puedes ver, ok, que puedes escanear. Una vez que esté escaneada, lo cierras, te va a invitar a que vayas a enviarle la invitación de amigo a esa persona que acabas de escanear. Simplemente entras aquí a la parte de estas tres rayitas para ver esa opción de tarjeta de identificación. De esta manera podrás usar o escanear la tarjeta de presentación.